...del Carmen Cerdán Alaterista. Nací en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Este día 11 de noviembre hubiera cumplido 148 años, ya que nací un 11 de noviembre de 1875. Fueron mis padres, el licenciado Manuel Cerdán y Carmen Alaterista. Gracias a una buena posición económica, ya pude hacer mis estudios en un colegio privado para niñas y tomar clases de canto, lo cual debí dejar a la muerte de mi padre. Mis hermanos Natalia, Aquiles y Máximo inician una lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz y yo me uno a ellos, todos en apoyo a Francisco y Mateo. En una ocasión, viajé con mi hermano Aquiles a Estados Unidos para entrevistarnos con don Francisco y Mateo. Lo podemos ver en la vitrina, los tres personajes principales de la revolución. Para el que no los haya visto, tenemos ahí a don Francisco y Mateo. Poco después, mi hermano ocupa la presidencia del Partido Nacional Antireleccionista. Ya próximo a iniciarse el conflicto, doy apoyo distribuyendo pólvora y dinamita entre los simpatizantes del movimiento y cumplo con diversos encargos, utilizando el pseudónimo de Marcos Serratos. Usado también para colaborar en el periódico clandestino no reelección, pues era más seguro protegerse bajo una identidad falsa y masculina. Por las noches, mi hermana Natalia y yo, acompañadas por nuestra sirvienta natividad, ya que en esa época no era bien visto que una señorita saliera sin una compañía apropiada y nos poníamos a pegar propaganda. También comprábamos armas y pólvora para fabricar bombas que escondíamos en el sótano de nuestra casa. El 18 de noviembre de 1910, nuestra casa es cateada por la policía estatal. Fueron momentos muy duros y llenos de sozor. Pero no fuimos cobardes. Mis hermanos y yo subimos a la azotea y gritamos a todo pulmón ¡Viva la no reelección! En este ataque caigo herida y junto con mi madre y mi cuñada Filomena fuimos conducidas a la cárcel de La Merced y más tarde al Hospital Municipal de San Pedro. Pasados todos estos acontecimientos y al término de la dictadura del Santra Padre Victoriano Muerta formo parte de la Junta Revolucionaria de Puebla y también me entrevisto con Don Benustiano Carranza. Después de colaborar como enfermera en varios hospitales por fin regreso a Puebla y me dedico con mucho amor a mis sobrinos que quedaron huérfanos. De esta manera termino mi vida un sábado veintiuno de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho. Como dato adicional actualmente la Casa de la Familia Sertán es un museo que se puede visitar en la ciudad de Puebla y aún se pueden ver los orificios de las balas en las paredes. Muchas gracias.